qué tal amigos bienvenidos a este su canal el black room el día de hoy estaremos analizando y hablando y haciendo una revisión a fondo acerca de los triggers para batería los famosos rt tenemos el rt 30 h que es para tarola o para cualquier tambor o tom de tu batería y el rt 30k cada de kick para bombo así que quédate en el canal porque vamos a estar viendo de qué se trata esto muchos no conocen qué es el término trigger o que es un trigger más o menos para irte lo fra parafraseando es un sensor que va conectado al parche oa tu tambor y que convierte las vibraciones del parche o del tambor en señal electrónica que éstas van dirigidas hacia un módulo pero para que conozcas más quédate en el vídeo así que vámonos con la indio pues vámonos con nuestro unboxing vamos a empezar por el rtk el 30 que es el vendré siendo el del bombo vemos que a diferencia del módulo este sí tiene las imágenes por la parte de adelante viene la imagen y una la una un baterista con sus su set totalmente acústico viene el logo acústic y electronic hybrid drones que es lo que se viene ahorita transformar tu batería acústica en baterías electrónicas y hacerla híbrida combinar los sonidos electrónicos con los sonidos acústicos fusionarlos y para que te dé un sonido de estudio de calidad viene la parte lateral del trigger como se vería una fotografía en la parte de aquí viene igual como como lo debes de conectar dice que primero entre este es el aro de tu bombo y aquí vienen dos diferentes sensores a y b que ahorita lo vamos a estar viendo más adelante códigos de barras las especificaciones técnicas dice que contiene un trigger con una salida de jack de un cuarto estéreo y aquí vienen las dimensiones y lo largo de tu cable 3.5 metros y nuestro manual en la parte de adentro pues vamos a abrirlo vemos que trae un cartoncito en el cual por dentro nos incluye nuestro cable del tipo trs en estéreo en estéreo jack blue como le conozcas vienen dos puntas una viene angulada y la otra viene a normal vemos que este rs porque trae dos diferentes arillos los dos en la cajita vamos a ver que también que contiene viene que trae a nuestros manuales que pues ahorita vamos a checar de qué se trata otro cartoncito como para hacer y nuestra garantía y nada más y aquí está nuestro triggers se agradece que venga en una cajita por aparte independiente para que aquí lo guardemos como si fuera su estuchito lo quitamos y bola aquí se ve nuestro trigger viene en una cajita como de hula espuma por dentro para que se protege se proteja perdón y no se esté dañando no se esté bailando lastimando y aquí está nuestro trigger lo estoy tapando de aquí porque trae como un espejito esto no es nada más que como una la decoración dice kick rt 30 acá de roland viene aquí un sensor aquí se puede ver el piso electro que es como si fuera una moneda recordemos que el piso electro es el que transforma las vibraciones en señales electrónicas viene en forma de cono el lula espuma para que aquí quede se ponga en el parche del bombo trae está como prensa forma o tipo en c para que pongamos nuestro a en la parte del del aro de nuestro bombo y se ajuste a presión y acá adentro también se puede notar otro piso electro un roland conector dice output que es el trs y nada más vamos a dejarlo acá un ladito para poder checar ahora el rt h 30 que este es la versión single recordemos que existen dos dual y single exactamente trae lo mismo que el otro trigger cartoncitos manuales instrucciones garantía ya también trae este cablecito que es exactamente igual que es exactamente igual rt y aquí está nuestro otro trigger también viene una cajita exactamente igual que el otro y aquí lo podemos ver dual perdón este no es el dual este es el single trigger y este por ser single de único de uno nada más lo contiene o lo trae en esta parte para que igual lo pongamos en el parche de nuestra tarola de nuestros tons y lo ajustemos igual como tipo prensa en c y ya a diferencia del otro este lo trae lateral la toma trs para poderlo conectar el otro si fuera a dual he visto que trae el otro piso electro en la parte de acá adentro para que las vibraciones del aro las pueda detectar ese piso electro o ese sensor y las vibraciones del a parche los pueda checar o tomar este piso electro en este caso es este single no quise a la verdad invertir en el otro a lo mejor más adelante si pero por el momento no vemos la diferencia entre uno y vemos que si son diferentes uno es más grande y el otro es más chico por ser de bombo y el otro por ser de tambor normal la otra diferencia es que el conector está a un lado y en este está en la parte de acá arriba un poquitito más grande también lateral y aquí pues vemos que este el del bombo igual es como si fuera dual trae dos diferentes a piso electros y ahí se ve la diferencia entre uno y otro este es como plano en la parte de prensa en c y este trae como un ganchito para poderse adherir mejor a los aros de la tarola o de los tomos y pues vamos a checarlo en el test a ver cómo funcionan para qué son cómo sirven y pues vámonos allá para los que se preguntan qué es un trigger o cómo es un trigger vamos a checar el que ya contamos el roland rt 30 h single que es un trigger de una sola pieza por lo general los triggers vienen en esta forma hay dos diferentes tipos externos e internos los externos son como estos que son a la mecánicamente como una prensa en c que se adhiere hacia el arillo de nuestro tambor o de nuestra percusión y hay otros que son externos que vienen si quitamos el parche vendrían tocando pero por dentro de el parche por dentro de nuestro tambor y no se ven no son visibles solamente en las salidas de aire por ahí se saca el cable en este no es el caso tenemos aquí este que es externo por lo general van situados en la parte superior pero hablando bien 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 este trae un a un espuma en forma de cono se dan cuenta como azul espuma se contrae esto hace que las vibraciones que emiten nuestra en este caso tarola se vayan hacia nuestro trigger y éste a su vez por medio de un cable lo lleve hacia nuestro módulo que después vamos a ver un review de este módulo por lo mientras estamos viendo los reviews de estos triggers roland vamos a colocarlo a para seguir o terminar antes de dar paso a la colocación los triggers son piezo electros es literal como una moneda pues de un centavo de lo de la moneda que hay en tu país imagínate así y ese viene a su vez por medio de dos cable citos si logran ver ahí atrás o abajo de este espuma de cono está el piso electro que es el sensor si se podría llamar así que convierte la señal de vibración de una señal de movimiento a una señal de energía electrónica o eléctrica que ésta a su vez va al módulo y al módulo la procesa como un archivo midi entonces o de sonido como también en este caso pues vamos a colocarlo como te decía yo va a ver en la forma o en el aro lo ponemos que que el pool espuma toque bien 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 la parte de nuestro parche porque si no lo llegara a tocar pues no tendría sentido no va a emitir o no va a reaccionar a ninguna vibración no va a detectar ninguna vibración no sé lo que queremos que pase no te ya agarró y vamos a hacer esto un poquito más de lado esto se puede notar que ya está agarrando parte del parche citó vamos a quitar esto y vamos a conectar nuestro cable este es un cable trs de plus como lo llamen igual en tu país conector trs estéreo y como les decía yo los angulados a mí por lo general me gusta conectarlo en la parte del trigger para que la caída que tenga pues vaya directamente hacia el piso y no se esté doblando y este que por lo general siempre lo tenemos en una mesita o en este caso este es un pedal que va pues situado en el piso vamos a conectarlo vamos a conectarlo y a prenderlo ahí está ahora bien vamos a checar que realmente realmente haga su funcionamiento que va a emitir cada golpe va a ir hacia nuestro módulo y si se dan cuenta cada golpe que doy se ilumina nuestro trigger y tiene también sensibilidad vamos a dejar caer varias veces la baqueta si se dan cuenta las últimas repeticiones ya nada las tomó en cuenta esto es de que nuestra sensibilidad nuestro trigger podría ser como la ganancia está a la mitad si nosotros ponemos altamente sensible nuestro trigger va a tocar o a convertir hasta el mínimo vibración en una señal electrónica si se dan cuenta ahora sí pues este es un trigger convierte nuestra señal electrónica o de vibraciones hacia un procesador y este a su vez ya sea que dispare sonido o los convierte en archivos midi o que sea una interfaz son muchos detalles en este caso este es un controlador es un pedal también tiene muchas cosas pero eso lo vamos a ver en el siguiente video vamos a continuar ahora cómo van colocados o cómo es la forma correcta de colocar nuestros triggers vamos a empezar por el más grande que vendría siendo el kick para bombo hay dos diferentes posturas todo se recomienda o se aconseja ponerlo de acuerdo a la intensidad en que toques si tocas a speed metal black metal 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 core o géneros que son ocupan doble pedal de bombo lo ideal es que se esté posicionado como si marcar el reloj las 12 justamente en la parte de aquí arriba pero si tu género es un poquito más tranquilo jazz pop o algo más tranquilo entonces este lo puedes situar justo en la parte del medio abajo lo que vendría siendo en esta parte en esta posición lo que vendría siendo a las 4 de la tarde si marcara nuestro reloj en este caso vamos a ponerlo en esta posición para que esté mejor citado nuestra cámara vamos a ponerlo a forma en que haga una pequeña presión nuestra pequeña esponja sobre el parche del bombo lo metemos ejercemos un poquito de presión y ahora lo vamos a apretar para que quede ahí fijo al llegue y ya no se mueve y vamos a checar ahora el de la tarola el de la tarola igual se este donde tú lo quieras poner por lo general siempre va situado en la parte de arriba a los lados en este caso pues vamos a ponerlo aquí este como veíamos hace ratito tiene una pequeña forma como de gancho para que pueda entrar mejor en tu tarola igual lo mismo vamos a ponerlo a cierta forma que haga presión el sensor con el parche de nuestra tarola lo vamos a poner lo vamos a sujetar y lo vamos a apretar a modo en que pueda situarse en nuestra tarola lo apretamos y listo ahí está y ya está tocando el parche de nuestra tarola ahora vamos a conectarlos ambos por lo general uno viene en forma angulado y el otro viene normal yo decido o prefiero que los angulados queden conectados en los triggers para que no tengan tanta caída o no queden paradas los conectores vamos a quitarle esta cosita y pues nuestro cable tenga una caída hacia el piso y no esté así y listo vuela queda igual nuestro cable vamos a quitarle esta cosita y lo vamos a pasar por la parte de aquí algunos comentarios o en algunos foros he visto que o he escuchado que si el cable lo dejas así puesto en el bombo las vibraciones lo detectan esto es totalmente de nuestro módulo por eso nuestro módulo lo vamos a ajustar de acuerdo a la sensibilidad que necesite entonces no hay problema si tu cable queda cerca o parte del bombo así y ahorita estas puntas los conectaremos hacia nuestro módulo electrónico estos son nuestros triggers roland rtk1 si quieres ver cómo funcionan más a fondo te invito que cheques nuestro próximo vídeo en el canal pues esta fue la revisión completa de los triggers roland rtk y rth ya saben amigos si quieren transformar su batería en una batería electrónica en vez de que toques un pad de una batería electrónica estás tocando un trigger pero no estás tocando en sí el trigger estás tocando el parche de la batería que esta su vez convierte como ya habíamos dicho y pues la verdad es que está muy bien para poder grabar para poder meter tus samplers hay librerías muy muy pasadas de lanza en el mercado o en internet donde las pudieras conseguir que estas sustituyen a la mejor tu batería está súper desafinada tu batería suena del nabo tus parches están casi casi para la basura pero esto va a transformar el sonido de tu batería en algo increíble así que ya saben es una opción pronto haremos un vídeo de micrófonos versus triggers y vemos qué o tú ves qué opción es la mejor para ti ya sabes dale like suscríbete es gratis y esto nos ayuda a seguir haciendo más contenido para el canal esto fue el Black Room yeah